Será cerrada la circulación vehicular en dirección de sur a norte del paso de desnivel ubicado en la carretera 45 Norte, frente al Centro Comercial Altaria, del 20 al 24 de septiembre del presente año, así anunció Gerardo Sánchez Garibay, titular de la Dirección de Tránsito y Movilidad del municipio de Aguascalientes. Detalló que esta medida se realizará debido a los trabajos de gobierno del Estado en la mejora de la infraestructura, con el objetivo de que los aguascalientes cuenten con obras de gran calidad. Dijo que como vías alternas, los automovilistas podrán transitar por las avenidas Siglo XXI, Independencia y el carril lateral superior en el sentido de sur a norte del boulevard Zacatecas. Por tal motivo, pidió la comprensión de quienes acostumbran circular por este punto, invitándolos a tomar sus debidas precauciones para evitar cualquier tipo de eventualidad. Con imágenes de Sergio Chávez, informo para Ultranoticias, Navid de Luna. Aquí, donde tú vives.